En las cantinas será lo peor del mundo, que sea una pobre madre, así como al viviente. Aunque rodeado te encuentres de placeres, el vino y las mujeres serán para perderte. No son sinceros amigos de cantina, ni amores que se venden con el que va llegando. Mientras que tienes dinero, tienes todo, después que ya no tienes, te van abandonando. Si es malviviente, borracho y parandero, si no tiene dinero, no tiene una esperanza. En vez de verlo, la gente con aprecio, lo miran con desprecio y le tienen desconfianza. Hijo querido, no quiero que te pierdas, aún te queda tiempo para dejar el vicio. El malviviente, malpiado con su madre, que si así dejó todo, se rompa el día del juicio. Pasaron meses, pasaron muchos años, y aquella viejecita lloraba su hijo amado. A veces preso, por pleitos de cantina, a veces en la calle, lo hallaba bien tirado. Fueron en vano, aquellos mil consejos, que aquella madre buena, le dio toda la vida. El malviviente, borracho y parrandero, curándose una cruda, murió en una cantina.